y hola que tal sean bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy estamos por acá en fifa móvil japonés vamos a sacar unas recompensas vamos a ver si nos sale algo bueno como ven tenemos bastantes recompensas por sacar además vamos a sacar a becan grl 115 totalmente gratis así que espero les guste el vídeo like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis y bueno vamos a empezar por davis beckham como ven tenemos por acá el evento de fearless 23 nosotros lo hemos jugado un poquito y como pueden observar están regalando a davis beckham de grl 115 así que lo vamos a reclamar y tenemos el sobrecito por acá y lo abrimos en 3 2 1 y tenemos a davis beckham de grl 115 como ven 183 de velocidad 183 de tiro 190 de pase la verdad que me parece una muy buena carta además con su animación que tienen y como ven podemos irlo evolucionando tenemos por acá a davis beckham y por acá nos pide 100 puntos de fearless 23 los cuales podemos hacer intercambio los cuales vamos a hacer intercambio por acá que serían vamos serían estos token de acá tenemos que tener 100 de estos para evolucionar así mismo a davis beckham y bueno vamos a comenzar a sacar nuestras recompensas como ven tenemos bastantes recompensas vamos a ver si nos sale algo interesante vamos a ir con el primer sobrecito le damos continuar y tenemos grl 110 de la champion ojo que tenemos tres jugadores vamos por el segundo tenemos el sobrecito por acá le damos continuar y tenemos caminante español como ven tenemos a carvajal de grl 113 y tenemos el último tenemos el último que va a ser que va a ser y tenemos grl 109 si no me equivoco es loening del real madrid portero si efectivamente tenemos a loening sacamos tres jugadores tenemos 60 fichas como ven vamos a ver que tenemos en el siguiente sobre y tenemos 15 milloncitos de monedas tenemos 180 tokens de la champion vamos a ver que tenemos por acá ojo que tenemos caminante de japón tenemos jugador del celtic de 114 de grl que la verdad no está para nada mal la carta y vamos con la siguiente recompensa tenemos nuestro sobrecito por acá vamos a ver que nos sale tenemos tokens y en el segundo sobrecito tenemos también tokens por acá vamos tenemos 60 llavecitas vamos a ir con el siguiente como ven tenemos el sobre por acá vamos a ver que nos sale tenemos 50 millones de monedas tenemos 50 puntos de héroes tenemos un jugador de 112 a 116 y nos sale el 112 vamos a ver si tenemos suerte por acá nos puede salir desde un 112 a 116 tenemos la primera oportunidad y nos sale grl 112 que no está para nada mal tenemos el segundo sobrecito a ver que nos sale tenemos 15 millones de monedas tenemos 10 tokens por acá vamos con el siguiente sobrecito ojo que tenemos tenemos jugador de grl 100 a 110 tenemos 10 sobrecitos vamos a ver si tenemos algún caminante tenemos a lukaku tenemos a lukaku tenemos el siguiente por acá y tenemos tenemos a bruno fernández vamos con el siguiente tenemos a cristiano ronaldo el siguiente sobrecito nos trae a tenemos a alexander arnold de 105 de grl tenemos nuevamente a bruno fernández tenemos a keylor navas de 107 de grl tenemos a marquiños vamos con los últimos 3 jugadores a ver si tenemos suerte tenemos 101 coman tenemos 102 brosovich y el último jugador de este sobre tenemos a mares de 102 de grl vamos con el siguiente sobrecito vamos a ver que tenemos por acá y tenemos un token tenemos 1000 tokens de la wefa champion league tenemos nuevamente este token por acá tenemos 100.000 moneditas tenemos más tokens tenemos jugador de 110 a 120 o ya sea monedas vamos a ver si tenemos suerte y tenemos tenemos a deco de grl 111 que la verdad no está para nada mal nuevamente tenemos otro jugador a ver si tenemos suerte y tenemos tenemos a berkham de 110 de grl tenemos más tokens por acá tenemos toti de grl 112 a 118 o tenemos la posibilidad que nos salgan monedas vamos a ver si tenemos suerte y tenemos tenemos 8 millones de monedas no tuvimos tanta suerte vamos a ver si ahora si tenemos suerte y tenemos caminante ojo de francia delantero tenemos a la posibilidad que nos salgan monedas tenemos a la posibilidad que nos salgan monedas de grl 113 que la verdad no está para nada mal y tenemos 20 millones de monedas vamos a abrir este sobrecito y tenemos bastante refuerzo de habilidad tenemos el uniforme de la UEFA Champions League y bueno este ha sido el pequeño video del día de hoy espero les haya gustado like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis sin más nos vemos en el siguiente video chau chau chau